Como parte de una labor de rescate, en la comunidad de Elmejay en Chilcoauta Hidalgo se formó el colectivo Artesanías Domitzu, dirigido por las maestras de telar de cintura Martina García Cruz y María Trinidad González García. Al telar de cintura, aunque solo hacían así, es una prenda muy carácter de baile musquital. Poco a poco, ya con mi abuela, sobre todo ya con mi mamá, ella empieza a hacer otros materiales, ya no solo se dedica a los ayates, sino empieza a hacer borrales, blusas, que ya no solo trabajaba el ixtre, sino el codón, incluso la lana, más tarde meten hilos sintéticos. Ella aprende otras técnicas, todas en telar de cintura, pero va aprendiendo más técnicas. Todas nosotras, dentro de la familia, contribuíamos el trabajo artesanal como una forma de sobrevivir, de llevar un poco de ingresos a la familia, pero pues realmente a eso nos dedicamos por mucho. Artesanías Domitzu surgió como una iniciativa familiar integrada por seis personas, en la que se sumaron colaboradores, actualmente 15, para consolidarse oficialmente como un grupo en 2017.